Amigos, buenos días. El día de hoy les quiero platicar un poquito de mi experiencia de compra con Mercado Libre. Verán, el día de ayer estaba buscando unas cosas en internet porque ustedes saben que estoy empezando a hacer custom. Bueno, entre comillas, estoy empezando a hacer custom porque no he terminado mi proyecto, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, me di cuenta que me hacía falta un Dremel. Entonces, me estaba buscando el Dremel y la verdad, sí, mi amor, hay unas opciones bastante caras, pero bastante completas. Y dije, bueno, si necesito un Dremel, ¿por qué apenas estoy empezando? ¿Por qué no comprar un Dremel básico, un Dremel no muy caro? Y me puse a investigar sobre las plataformas de internet, cuál me ofrecía el mejor precio, cuál me ofrecía la mayor calidad, cuál me ofrecía la entrega inmediata, cuánto tardaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les platico esto, amigos? Porque yo no soy muy amigo de comprar por internet, soy de las personas que no les gusta comprar por internet. Una, porque a veces no es lo que tú esperabas. Ves una cosa en internet y te entregan otra. Nunca me ha pasado, pero he escuchado casos y he visto bastantes videos que te estafan. Ahí está mi amiga Reina Naranjo, que en alguna ocasión compró algún maquillaje, creo, y le llegó una taza. O sea, nada que ver. Entonces, dos, los envíos o los tiempos de llegada a veces no coinciden. Son bastante largos, bastante tardados y a veces llega un tiempo en el que piensas que te estafan y cuando llega, pues, oh decepción, no es lo que tú esperabas. Y tres, amigos, que en el momento de que tú pagas, no sabes si ya perdes tu dinero o si sí va a llegar tu producto, porque a veces son estafas y no te llega nada y no puedes hacer alguna devolución o algún reclamo. Por eso es el miedo de comprar por internet. Pero bueno, ayer me quité esa espinita, ese miedo y decidí comprar mi Dremel, un mini Dremel por Mercado Libre. Miren, les enseño. A ver. Ayer me metí aquí y me apareció la oferta del Dremel. Y obviamente, pues, yo le puse, ¿no? Comprar y supuestamente esto es así, full entrega, en camino. Esta entrega llega hoy, tiene que llegar el día de hoy, amigos, porque el pedido yo lo hice ayer. Supuestamente, tu paquete está viajando el día de hoy a las 8.32. Entonces, no sé a qué hora llegue, no sé a qué hora vaya a llegar y de verdad no sé cuáles vayan a hacer las impresiones de lo que me vaya a llegar aquí a las manos. Acompáñenme y hay que esperar juntos, amigos, a ver qué me llega. Miren, ya sé. Fernanda, ¿se llevó mi celular? Unos momentos después. ¡Paquetería! Voy, voy, voy. ¡Shh! ¡Cállense! Juan Carlos. Gracias. ¿Mío? Sí. Gracias. ¡Amigos! Ya llegó el paquete. Aquí está, Fer. Están diciendo, ¿qué? ¿Qué es eso de paquetería? Bueno, amigos, estábamos ya terminando la salinación hace un rato, es como una media hora y nos pusimos a hacer otras cositas. ¡Ay, amor, amor! ¡Ah! ¡Fuck! Ok, amigos, acabo de llegar el paquete. Mis primeras impresiones es que sí, efectivamente es una caja que como tal dice Mercado Libre y viene sellada como lo muestra El Pillo y como lo muestra Coreano Vlogs en sus videos. Sellada de aquí, sellada de acá y dice, hola, ya llegué. Ok, amigos, lo que yo puedo observar es que en ningún momento dice, cuidado, producto frágil o algo, porque realmente yo creo que no es algo frágil. Pero vamos a ver qué más trae, ¿qué dice? Además que luego en algunos te dan a firmar más seguido. Ajá, exactamente. Y aquí no me dieron a firmar nada. Entonces, pude haber dicho que era yo y no haber sido yo y me hubieran entregado el paquete, pero afortunadamente así están mis manos. Entonces, aquí dice, venta 22-85-67-27-51. El remitente es la persona que te está vendiendo que se llama Jesús Seferino Flores Olivares. En dado caso de que tú tengas que hacer alguna devolución, pues tendrías que ponerte en contacto y volver a mandarlo igual por la paquetería de Mercado Libre para hacer tu devolución. Ok, el establecimiento yo creo que es Benito Juárez y es Distrito Federal, Mercado Envíos Logística. Y aquí dice, está mi nombre, destinatario Juan Carlos Luis Palacios y viene el domicilio como tal, ¿no? Eso es lo que... Eso es lo que está. Ok, amigos, antes de abrir el paquete, miren, me acaba de llegar una notificación al móvil y aquí dice, entregamos tu paquete. Dremel Mini Taladro Kit de 80 piezas, es correcto, ya lo entregamos, vamos a ir a la aplicación, a ver qué dice. Perdón, dice Dremel Mini Taladro Kit de 80 piezas, 250, obviamente por la unidad y todo. El vendedor y los demás datos, entonces, ok, aquí ya lo recibimos, vamos a proceder a abrirlo, amigos, para ver qué tal viene. Ahora sí, amigos, ya tenemos la tijerita lista, vamos a darle... Ay, güey. Ok, vamos a darle por acá. Es una cinta resistente esta que trae, ya no se corta rápidamente. Tengo una duda, ahorita que estaba abriendo esto, me surgió una duda. ¿Qué pasará si tu producto llega abierto o algo? Porque, por ejemplo, ahorita el chico que me lo entregó me dijo, Juan Carlos, sí, estoy yo. Tu paquete me lo entregó en la mano. Ay, perdón, me lo entregó en la mano. Y casi, casi se echó a correr. Y casi, casi se echó a correr, claramente. Sí. Entonces, eso está y eso es todo, a ver, vamos a ver cómo viene. Antes de abrirlo dice, gracias por tu compra y obviamente pues no trae nada más. Y a ver, vamos a ver cómo viene, trae papel, más papel y pues aquí viene el taladro Dremel. Ay, pensé que era algo más grande. Es muy pequeño, amigos, de verdad, y creo que la caja es suficientemente, pues bien, en verdad cabe, trae como para otras cositas más porque viene un poquito más grande. Ay, perdón. Pero es suficiente para lo que necesitamos. Obviamente, si no sigo con el custom, le daré otro uso. Pero bueno, amigos, esa es la impresión que trae Mercado Libre. Esta es la full entrega. Compras hoy, si es entre semana, te llega al otro día. Si es fin de semana, compras un viernes, te llega hasta el lunes, pero yo pensé que íbamos a estar aquí todo el día. Y no, efectivamente llegó muy rápido. Llegó, son las 11.32 y yo esperaba que llegara mucho más tarde. Pero afortunadamente, pues llego temprano. Ya me puedo hacer mis otras cosas. No tengo que esperar todo el día a ver si llega o no. Vuelve, pregunta, pregunta. ¿Volverías a pedir otra vez el Mercado Libre? ¿Qué tal tu experiencia? Sí, ¿no? Ok, mi experiencia, porque la full entrega, pues obviamente te cobran la full entrega como tal. La entrega en domicilio. ¿Cuánto te cobran? Cobran 88 pesos. Sí volvería a pedir algo por internet. Obviamente, algo como esto, sí. Posiblemente no pediría ropa porque obviamente tú sabes que las ropas y las tallas son, varían. Entonces, productos como estos sí los pediría. Así que amigo, déjame en los comentarios si tú has comprado por Mercado Libre, Amazon o alguna otra plataforma de internet. Algún producto y cuánto ha tardado en llegarte. A mí me tardó en llegar un día, obviamente porque decía full entrega. Que me parece que la full entrega, ellos tienen el producto en su almacén. Por eso ellos mismos te lo entregan. Y creo que la otra modalidad que tarda otros días es porque tienen que contactar al vendedor y al vendedor mandarlo a la bodega. Y ahora sí, entregarlo hacia el cliente. Amigo, si te gustó este video, no olvides en pegarle un buen like. Dejarme tu comentario si has tenido una buena experiencia, una mala experiencia con Mercado Libre o cualquier otra plataforma. Comparte este video para que llegue a más personas y digan, ok, Mercado Libre sí está entregando. Cualquier plataforma está entregando. Y si no, si es la primera vez que te metes a este canal, no olvides en suscribirte. Este video fue muy rápido, ya que es en tiempo real, en tiempo y forma. Así que nos vemos en el próximo video, amigos. Y déjame en los comentarios también si quieres ver qué tal el Dremel. Adiós.